Ahora vamos a explicar el contenido de cómo es funcionar un volcán y la parte del volcán y cómo lo vamos a hacer el volcán. Yo me llamo María y voy a hacer la tele y vamos a hacer el volcán. Estas son las partes del volcán, la cámara de mando, la chimenea y el trate. Del manto sale el magma, hasta la cámara de manda y pasa por la chimenea hasta el trate. Nosotros hemos puesto una botella con el trate y la chimenea. ¿Y por ahí está el trate? No, detenemos. Bueno, ahora vamos a empezar por la parte química. Es un ataque química llamada de base, ¿vale? Que el ácido es el vinagre y la base es el bicarbonato. ¿Vale? Y vamos a echarle más detergente para que salga más burbuja y pimentón para darle robo de color y parezca una revolución de un volcán. ¿Vale? Vamos a empezar, nosotros vamos a hacer primero, vamos a tener este volcán primero. Y ahora vamos a ir pasando mesa por mesa para los materiales. Y yo te voy a hacer un beso volcán. Esto es muy peligroso. No es peligroso, ¿no? Vamos a ver si ilusiona. Ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega. ¿Qué tipo? ¿Yo quiero que salve una cosa? ¿A lo que? Sí, me voy a poner, sí. Seguro y el sistema que esto es el agua, que me duele mucho. ¿Puedo estar abajo? Calla, échéselo. ¿Se lo ha hecho ya? Esa. ¿Puedo estar abajo, eh? Pimienta no, pimentón. Quien quiera que le grabé y se vaya parando. Esperate. Esperate que llega esto. Y ya hay un poco. Esto tiene sentido. Esto tiene su mejor. Ya está. ¿Y no hay chica? María. ¿Qué tal de Pedro? Maestra, todavía hay más. La Lava Roma. El Dios mío es pobre. ¿Esto qué hago? Dejalo y le echan más. Mira, ve, 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 ve. Mi Eva quiere escucharle más. No, mira. ¿Quiénes que echarle más? Eh, 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 eh. Mi boca no es un poco más rico. Deja, échale. María, échale un poco más. ¿Quiénes que echarle más? Toma. María. 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 Oye, pues, ¿sabes? Sí, sí. Vamos. ¿Qué? ¿De eso? No. No. ¿Y ahora qué? ¿Echo? ¿Y ahora eso? Espérate. Venga ya. Estaron. Madre mía, todo eso y yo Sube, 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 sube Amai Amai Bien Vamos, vamos Amai Amai Está buen día, eh Está guapísimo ¿Qué le has echado? Primero el vinagre y después el vinagre Ahora he echado el vinagre Ahora me robaron A ver Oye, pero este lo tomes Nada de ruido Abre Y entendí de ese que no eruciona Que sí, que sí, que sí, que está ahí Vida, dale Yo tengo un Oye, escógete ¡Adi, adi, adi! ¡Adi, adi! ¡Es que he echado! Es que creo que es el vinagre Ha aparecido ¿Qué es lo suyo?